Con el objetivo de minimizar el delito de hurto en Ucaña, el comandante de la estación de policía pide que la comunidad tenga mayor acercamiento con las autoridades para poder realizar trabajos en conjunto que permitan contrarrestar la inseguridad en el municipio, pues precisamente habitantes del sector de Cuesta Blanca vienen denunciando la presencia de delincuentes que están al acecho de sus víctimas. Bueno, inicialmente le solicitamos que cualquier información que a nosotros nos sirva como institución, con el fin de esclarecer cualquier delito, nos la hagan llegar al centro automático de despacho. Por parte de Policía Nacional, a través de toda la oferta institucional, estaremos realizando planes sobre este lugar, teniendo en cuenta dentro de la diferente planeación del servicio, lo que tiene que ver es minimizar el tema de los delitos que afecten la convivencia de seguridad ciudadana. Sin embargo, pues me permito dar mi número de celular, cualquier información que tenga, pues me la hacen llegar de forma directa. Mi número de celular es 313-314-3330. Estoy pues prácticamente a bien a recibir toda la información que me quieran enviar, con el fin de todo el componente estratégico orientarlo, con el fin de minimizar los delitos. Autoridades esperan lograr un trabajo en conjunto entre comunidad y Policía Nacional, con el cual se logre disminuir este delito en Ocaña para la tranquilidad de toda la población.